César, ¿tú crees que los muertos oyen todavía recién muertos? Pues no sé, le dije no he ido. Y ni quiero ir ahorita. Pero gracias. Es ese hombre o mujer que todos los días dice gracias, Señor. El agradecimiento normalmente, ¿sabes lo que hace? Fortalece el espíritu y diga gracias cada mañana. Levanta, se cae cada mañana, se cae mientras se maquilla. Es que es mujer o hombre. Y no puedo salir de allá. Pero no es hombre con cejas sacadas. O bueno, viene la cerrazura, si es hombre. O mujer, porque no es que mura. Gracias. Hasta muy pronto los ángeles, hasta pronto. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias, César. Te queremos mucho, César. Gracias. 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 Gracias.